Yo soy Camilo Esperanza y hoy no estoy con Pedro Mendoza, desgraciadamente no puedo estar presente porque tenía entrenamiento con su equipo del Fluminense, pero hoy vamos a tener una conversación que a mí me hace mucha ilusión, que desde que me encontré con la invitada navegando y dando vueltas por Twitter, tuve la sensación de que es una persona con la que teníamos que hablar porque creo que tiene cosas muy interesantes y muy potentes para contarnos y para hacernos pensar. Ella es uruguaya, es fundadora del proyecto Educate Uruguay, que es un proyecto que busca generar nuevas oportunidades y disminuir brechas en lo que tiene que ver con los procesos educativos en las escuelas rurales, en algunas de las escuelas del interior del país. Ella es consultora del Banco Mundial para Educación Tecnológica, es miembra del equipo de Nuevas Pedagogías en Deep Learning, es miembro del proyecto Caranga Global y de Vital Voices. Espero haberlo dicho todo bien, Cecilia, Cecilia de la Paz, bienvenida a salir y disfrutar. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno empieza, empieza como que lo introducen y empiezan a nombrar cosas, este, nada, claramente denota la edad, así. No, espero que no te haya hecho sentir mal, pero es impresionante todo lo que haces. Sí, capaz que es un poco mucho, pero la verdad es que soy una persona muy curiosa y he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, la profesión en la cual yo estoy, y la educación es una profesión de generosidad en su esencia y de búsqueda de la prosperidad del otro y del avance del otro. Así que, nada, eso concatena y aúna caminos de todos los buscadores que compartimos ese mismo propósito, de hacer llegar esas oportunidades a quien no tuvo la suerte que tuvimos nosotros. Así que, nada más que es reflejo de esas uniones. A mí, de verdad, te digo, me impresiona mucho y yo siento mucho respeto por el papel del profesor, por el papel del maestro, por el papel de la escuela, que seguramente más adelante podamos hablar de eso con más profundidad, a ver si el papel de la escuela está siendo el que tiene que ser o tendría que ser un papel diferente, pero eso no quita que yo sienta mucho respeto por los maestros y por los profesores. Te voy a hacer la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por Salir y Disfrutar, que pasan por Bantalla en Posicional, que es nuestro podcast en portugués, y que tiene que ver con cómo te has ido construyendo, ¿no? Cómo estás siendo la Cecilia, cómo has llegado a ser la Cecilia que estás siendo hoy en día? Y ahí es una pregunta totalmente abierta para que nos cuentes lo que tú quieras. Bueno, cómo he llegado a ser la Cecilia de hoy, es en realidad, creo que siempre fui una persona muy curiosa y que por un lado y por otro lado siempre me gustó unir los puntos. En eso se basa la creatividad y he sido muy creativa desde muy chiquita, gracias a mentores míos, el principal fue mi abuelo, que mi abuelo siempre quiso ser maestro, pero su mamá no lo dejó porque no era cosa de hombres, así que mi abuelo lo que hacía era arreglar heladeras, trabajaba para una empresa en Uruguay que se llamaba Ferrosmal, en aquella época donde las cosas se arreglaban, y arreglaba heladeras y artefactos, por lo cual mi abuelo tenía en su altillo un montón de arandelas y de alambres y de todo, y nos inventaba mundos a nosotros, los judas más grandes, obviamente de toda la cuadra, y viví siempre con él un mundo de tomar el trolley, de ir a la Plaza Matriz, de ir a la Plaza Colón, de descubrir las pequeñas cosas y de disfrutar las pequeñas cosas, en donde estaban los permisos que nos podíamos dar para disfrutar, por ejemplo, es el único adulto que he conocido que te dejaba tomar dos helados en heladería, porque decía que siempre había un gusto con el cual uno dudaba, uno siempre tenía, o sea, ¿de qué querés el helado? Bueno, no sé, chocolate y pa, no sé si pedir frutilla o menta, y él decía, el segundo helado tiene que ser para ese gusto que dudabas, porque nadie se puede ir, y tenía cosas maravillosas como esa. Entonces, cuando yo empecé a ser maestra, también hacía actuación, me gustaba mucho eso de movilizar, y cuando empecé a ser maestra, yo dije, bueno, tengo mi propia audiencia, puedo crear estos mundos mágicos, puedo movilizar a estos niños y que estos niños me movilicen a mí, pero me encontré con un sistema que no era eso, o sea, la escuela no era eso, y yo me daba cuenta que me pasaba rezongando, como, sentate, no le tires el pelo, no sé, no tires la goma, yo dije, esto no es lo que me imaginé. Por supuesto, además, cuando uno se está formando como maestro en Uruguay, además vas a escuelas de contexto complejo, ¿no? Porque los primeros roles que uno tiene son en barrios de contexto, por lo cual además, cuando tenés 20 años, para mí eran como escenarios muy distantes a mí, y ni hablar muy distantes a esa idea que yo me había hecho de para qué estaba ahí. Entonces me empecé a preguntar si estos niños, tanto los de contexto, como los de no contexto, porque en todos tenía como que esta misma sensación de estarlos forzando. Si estos niños pudieran elegir un lugar en donde estar, ¿elegirían estar acá o elegirían estar en otro lado? Y para mí la respuesta era estarían en otro lado. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿y ese otro lado qué tiene? ¿Qué hace que quieran estar ahí? Yo en aquel momento además había empezado a trabajar en televisión, también, muy de casualidad, y un montón de niños, y era como estaba surgiendo el concepto de notera, entonces salía en el noticiero, y los niños me paraban y me decían, maestra, maestra, la vi en la tele, y yo decía, la tele claramente es algo que les llama la atención, nadie los obliga, estamos hablando de una tele que todavía se prendía al video día, ¿no? O sea, nada que ver al mundo Netflix. Pero yo decía, estos niños miran el noticiero, y hay algo de esa presencia que les genera entusiasmo. Quiero saber más qué es que les genera entusiasmo. Me voy a Estados Unidos, hago una maestría en comunicación y medios electrónicos, y empiezo a investigar cómo el modelo televisivo y de entretenimiento, a través de la televisión, podría ser un canal que pudiera llamar la atención, pero por otro lado ser enriquecedor. Para que la haga corsa, terminé trabajando en el Discovery Channel y en el Discovery Kids, y siempre tenía la misma pregunta. ¿Qué nos puede enseñar este medio para poder traerlo mejor a los niños? ¿Cómo se puede complementar la escuela para que la elijan? O sea, para que voluntariamente quieran estar ahí. ¿Qué podemos aprender de esto otro? Y ese camino me llevó. Después viví en Ecuador, con la misma pregunta, ahí ya empezó la tecnología educativa a tener más fuerza, empecé a desarrollar software vinculado con cómo llevar a los niños a los museos y que lo disfruten, cómo poder integrar videojuegos a los textos. Hicimos un proyecto con Santillana, y así, 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 cómo podíamos salvaguardar la gran debilidad de la calidad de los maestros en escuelas de contexto en Guayaquil o en Quito, y entonces ahí empecé a desarrollar plataformas de matemática y lengua. Después, cuando volví a Uruguay, estaba todo lo que era el Plan Ceibal, y yo dije, qué herramienta fantástica esta, pero veía que no se usaba tanto en las escuelas, entonces la pregunta era, la misma que se hizo Pappert, que es como un gurú, el primero que vio la tecnología, que en aquel momento se usaba para fines bélicos, como un motivador natural para los niños, y ahí empieza a surgir levemente aquello de los nativos digitales, y un poco eso, que ya a esta altura ya está muy cuestionado hablar de eso. Resumen, me integro a... Dejo la televisión, porque la televisión en Uruguay en aquel momento ya había cambiado mucho, ya había aparecido Tinelli, ya había aparecido las modelos, ya la conversación era otra, y ahí fundo en el 2009 la Fundación Educate Uruguay como una plataforma de búsqueda de lo mismo, ya para mí la equidad era parte de la conversación, para mí también la motivación era parte de la conversación, porque había niños que no querían niñer, y con Plan Ceibal fue un momento expansivo muy grande, que aprendí muchísimo porque pude combinar todos los mundos, lo audiovisual, lo analógico, lo digital, cómo preparar las tablets para los niños, etc., y fueron ocho años increíbles, de mucho unir puntos, de mucha creatividad, y de mucho impacto, hicimos muchas cosas, fue hermoso, la verdad que para Uruguay es un proyecto impresionante. Y después dije, bueno, pero la tecnología se ve que no está respondiendo, porque seguimos con índices muy bajos, en otras cosas, en el tema de matemática, o lengua y demás, y ahí fue cuando me incorporé a estos nuevos pedagogés de aprendizaje profundo, que me dio la oportunidad Miguel Brechener, que teníamos tertulias vinculadas al tema de qué podíamos inventar, básicamente. Y dije, me parece que llegamos al tope de lo que podíamos hacer, y bueno, y ahí creamos un montón de cosas. Me acuerdo que un día me dijo, había una, no sé, como una leyenda urbana, de que a los niños no les gustaba estudiar matemáticas, y que los videojuegos educativos, ellos no jugaban, que no eran interesantes. Ni hablar de que todavía no había llegado ni la época del Fortnite, ni nada, todavía estábamos con con si los niños estaban dispuestos a pensar o no estaban dispuestos a pensar al jugar. Y yo le dije, no es un problema de los niños, es un problema del juego. No, Cecilia, que no sé qué. Le dije, bueno, mira, hagamos una apuesta. Yo hago el videojuego, y si logro más de 1500 descargas del juego, en 20 días, yo gano. Y me dice, no, 1500 no, 10.000. En aquel momento, el promedio de descargas de un videojuego era ponerle 200, 300. Y me dice, 10.000. Y le digo, dale, obviamente, ¿quién ganaba? No había nada. Y ahí arrancamos. Y nada, cero mango, o sea, había que hacer el videojuego, lo hicimos con una empresa, se llamaba Los Casas Problemas, y le dije, mira, lo único que necesito es, no me acuerdo qué presupuesto le había hecho, pero por decirte algo, 10.000 dólares, o una cosa así, para una campaña nacional, yo quería movilizar a todos los niños del Uruguay, a jugar matemáticas durante un mes, porque le tenía que ganar a mí. Y entonces, me acuerdo que le dije que tenía que hacer un muñeco tipo Disney, y un muñeco gigante que era Aki, y tal, y ese iba a ser mi caballito de batalla. En aquel momento, todavía en Ceibal, no había este tipo de cosas, no había logos, no había lo que se llama el diseño de una experiencia de aprendizaje. Yo, en ese momento, ya sabía que el videojuego era una pata, pero después estaba toda la experiencia que no tenía nada que ver con el videojuego, obviamente, y que yo sabía por lo que había trabajado en Discovery que las razones por las cuales alguien se conecta a hacer algo son muy dispares, pero por lo general tienen que ver con si uno quiere conectarse con la experiencia, pero también es si uno se quiere conectar con otros, si uno quiere aprender, pero también si uno quiere ser parte o identificarse o lo que sea. Entonces traté de esos conocimientos que te había ganado en aquellos lugares de marketing de Discovery y ponerlos a funcionar. Y aquel muñeco anduvo por todos lados y para hacerte la corta llegamos a 100.000 descargas en 20 días y movilizamos la movida era así, 22.000 equipos se anotaron al concurso y vos en cualquier departamento en el cual estabas en esos 20 días vos podías jugar. No necesitabas conexión porque apenas te conectabas con la cosa de la escuela tus resultados se subían. Lo otro era que se jugaba en equipo. Vos no te podés anotar solo, siempre tenías que jugar de a tres. Los mejores de cada departamento quedaban seleccionados y viajaban a Montevideo a la gran final en donde era la gran final donde llenábamos un lugar con los 19 ganadores y ahí era la gran final en donde en media hora tenían que hacer un juego y ahí traíamos el muñeco les tirábamos explotaban los papeles era como un programa de televisión le hacían preguntas qué sé yo qué sé yo y uno de los objetivos para mí me acuerdo en ese momento además obviamente de ganarle bien era que no era obviamente ganarle era demostrar que el problema no son los niños era que la educación fuese una buena noticia veníamos de mucha crítica de que las máquinas se rompían y que la educación es esta mala noticia del gremio y es esta mala noticia y es una profesión además de esencial para cualquier sociedad es alucinante o sea es una propuesta de creatividad de conexión humana es muy luminosa en realidad entonces quería que la educación fuese una buena noticia y fuimos portada de varios diarios al otro día por el jolgorio y el relajo que armamos y por 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 esos esas fiestas lindas ¿no? de de lo que podemos lograr cuando cuando damos lo mejor de nosotros que en el fútbol pasa mucho y esta cosa de ay pero y los uruguayos sí los uruguayos y nosotros no damos más no vamos a más porque somos vagos no es porque no podemos es porque es por tener las herramientas y las oportunidades y los en inglés se llama scaffolding que es como estos pasos intermedios que hay otras industrias como en las cuales estas vos que eso está mucho más maduro porque hay muchos recursos etcétera etcétera pero pero yo creo que la educación debería poder ofrecerles oportunidad y esas aspiraciones cualquiera sea el talento que tengas o la intención que tú tengas y en eso trabajamos ahí después pasé a hacer esto más de diseño de nuevas pedagogías o sea como eso podía traspasar un evento algo que sea más sostenible en el tiempo y que pudiera ocurrir adentro de los centros educativos y no como algo extrínseco como puede ser el plan y ahí empezamos en una transformación que se llama Red Global de Aprendizaje que hoy en día tiene más de 400 centros acá en Uruguay integrados públicos y yo me quedé cuando me fui a Nueva Zelanda trabajando con el equipo global de eso que reúne hoy 12 países y que buscan estos cambios pedagógicos para hacer que la educación sea motivacional y que sea significativa y que sea equitativa en los diferentes sistemas cada sistema educativo desde Finlandia Australia tiene su yin y su yang y muchas veces son un reflejo bueno las sociedades son un reflejo de la educación que tenemos y hay una frase que es fuerte pero es cierta cada centro educativo está perfectamente diseñado para obtener los resultados que tiene y tal vez vos en un cuadro de fútbol podrías decir lo mismo y nuevamente volvemos al tema del diseño nuevamente volvemos al tema de la táctica volvemos al tema de las acciones intencionadas y cómo uno puede sacar lo mejor de los recursos que tiene y eso se transfiere a todo he trabajado con ellos en Nueva Zelanda aprendí un montón aprendí un montón a decodificar qué los hace exitosos que para mí lo exitoso es infancias largas los niños que tienen vidas de niño en relación a la edad que tienen porque se ve mucha adolescencia adelantada que no en lo personal creo que no tiene que ver con que ni los niños ahora vienen más rápidos ni nada creo que tiene que ver con más una sobreexposición a cosas que por ahí no son propias de su edad pero que tienen acceso y nosotros los adultos en varias culturas somos muy omisos y ellos tienen infancias largas y tienen un sistema muy equitativo en la época primaria que hace que ellos vivan lo que nosotros vivíamos o que vivían nuestros abuelos que es que en la escuela pública se encuentran todos después se separan después empiezan las cuestiones que tienen que ver con las clases sociales pero hay una base hay un momento hay un punto de tu vida que es muy trascendental en donde todo se encuentra y bueno y de ellos aprendí un montón y trajimos con la fundación metodologías para lectura para escritura que han tenido mucho impacto y que funcionan muy bien en la fundación y bueno y aquí estamos volví de Nueva Zelanda hace cuatro años y estoy trabajando en la fundación y desde hace dos años trabajo para el Banco Mundial estoy trabajando muy feliz con apoyando escuelas en Nuevaquia re lejos hacer su transformación digital que obviamente tiene su gran cometido hacer una transformación pedagógica porque la tecnología es como que te dieran tecnología a vos para manejar un paro de fútbol el objetivo es otra el objetivo es ganar meter goles hacer que la cultura del club y del equipo refleje la identidad de esa comunidad entonces te dan tecnología y la tenés que usar acorde con a veces en educación pensamos que si nosotros repartíamos tecnología nos iba a brindar soluciones que pudieran sopesar nuestras debilidades humanas no si tenemos por ahí quienes diseñamos políticas públicas o lo intentamos no somos tan buenos en eso y bueno capaz que la tecnología nos hace algún favor o si somos directores o si somos maestros o si somos padres y no y en realidad la tecnología encuentra el potencial en el mismo lugar en donde encuentra sus límites que es en la gente y y la tecnología puede acrecentar la brecha o puede reducirla y la clave seguimos siendo nosotros por diseño así que trabajo mucho en ese tema en diseño y todas esas organizaciones que vos mencionaste esta organización de buscadores cada uno con preguntas diferentes yo sigo con mi pregunta de de si los niños tuvieran la oportunidad de elegir estar en las escuelas si nosotros estamos en Educate si ellos estarían ahí y hoy te podría decir que sí que estarían ahí y lo mismo trato de que sea en una escuela en Eslovaquia o en una escuela donde van mis hijos o en donde sea y hoy en día por suerte todo por suerte no todo lo que tiene que ver con neurociencia y todo lo que se ha avanzado en eso dan el bienestar y la motivación como los principales factores y determinantes de los resultados académicos y tú lo verás también en otro tipo de resultado de de mejora nos movemos por propósito así que tenemos lo de la plata y tenemos como esos montones de cosas pero pero creo que ya está bastante igual demostrado que que solo con eso este llega un momento que empezamos en un espiral descendente los que nos mantienen en una espiral ascendente sigue siendo este cuestiones de nuestra naturaleza humana así que en eso trabajo y hasta acá llegué bastante no es poco o sea es que yo iba apuntando cosas a medida que vas hablando porque como te bueno primero tenemos muchos puntos en común en nuestras trayectorias personales Estados Unidos Ecuador y Nueva Zelanda y Uruguay ¿no? que me pareció cuando empezaste a nombrar Nueva Zelanda y cuando nombraste a Ecuador se me prendieron las lamparitas porque creo que has estado expuesta a un montón de cosas que yo también he estado expuesto y te iba escuchando y como que en muchas cosas nos íbamos haciendo las mismas preguntas ¿no? a mí me esa pregunta que te hacías vos de si estos niños pudiesen elegir ¿no? yo muchas veces me la hice también como entrenador a mí me ha tocado entrenar a niños de 8 o 10 años chicos de 16 a 18 y profesionales ¿no? y mucha de la gente que nos escucha son entrenadores de fútbol formativo y yo siempre me hago me hacía esa pregunta ¿no? estos chicos están deseando muchas veces que se termine el entrenamiento pero se pasan 8 horas seguidas jugando al Fortnite para acá hay algo hay que dar una vuelta acá hay que dar una vuelta a algo porque porque vos estás hablando de un proceso de evolución ¿no? de lo que contabas un poco con la apuesta con Miguel Brechner ¿no? de bueno vamos a a estas herramientas que existen vamos a a llevarlas hacia un lugar hacer que que el proceso de educación vaya hacia un lugar en el cual estos niños quieran estar pero me da la sensación que en el mundo del fútbol no hemos hecho esa reflexión y los entrenamientos de los entrenamientos o las experiencias porque al final un entrenamiento es eso es una experiencia diseñamos una experiencia para que ese niño o ese jugador profesional la viva ¿no? y a veces creo que nos olvidamos de ese punto que esa persona está dedicando tiempo de su vida a vivir esa experiencia en ese momento y los responsables de diseñarla somos nosotros los entrenadores y no nos hemos hecho la misma pregunta y las sesiones de entrenamiento o las experiencias que diseñamos con matices pero son muy parecidas hoy de lo que eran cuando yo jugaba y cuando yo tenía 10 o 12 o 16 años ¿no? entonces yo me pregunto bueno y en todo esto ¿cuál es el papel del maestro? ¿cuál es el papel del profesor? ¿cuál es el papel del entrenador? ¿de ese tipo? ¿de esa persona que diseña la experiencia? la experiencia Fortnite y la experiencia de esos juegos que vinieron ya con un con una búsqueda de de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo funciona nuestro lo que se llama en inglés el lizard brain ¿no? o sea como la parte más instintiva nuestra que eso también lo utilizan las redes sociales el otro día escuchando un podcast de uno de los diseñadores de Instagram y de Google los que hicieron este el dilema social el documental que obviamente se los se los recomiendo ampliamente a los que no lo hayan mirado hablaban hablaban de de también esta especie de competencia desleal de 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 que todas estas plataformas por ejemplo viste el Instagram que tiene esta sección infinita que vos mirás fotos y cuando querés acordar decís ay cuando quise acordarme han pasado media hora y por ahí no tenía tiempo para ir a correr pero me pasé media hora tirado en el sillón haciendo esto y después el cerebro quiere volver a ese lugar porque el cerebro es naturalmente un buscador de nuevas cosas entonces lo que hace es va entrenando tu cerebro a nunca pausarte sobre nada nunca concentrarte en nada a nunca entrar en espacios de concentración y de metacognición más profundo que es una de las grandes debilidades que tienen las nuevas generaciones hay un libro también muy interesante para el que le gusta profundizar de estos temas que se llama mentes ancestrales en tiempos hiperconectados y tira por suerte por debajo de algún puente esta teoría del nativo digital no dejarlo con el celular porque es un nativo digital y cómo se manejan no es ningún nativo de nada es el mismo nación del mismo lugar que nacimos todos tiene el mismo cableado que tenemos todos y lo lo que sí es que su cerebro se va activando con estímulos diferentes y no no le suma la resta entonces necesita lo que tú estás planteando de de los entrenamientos para mí sigue siendo como hacia hacia atrás o hacia adentro es cuál es la identidad que me está reafirmando esto o sea en qué contexto se está dando porque por ahí es en una ciudad y antes en la ciudad es ese niño por ahí jugaba en el campito y jugaba o jugaba en la calle o jugaba al cordón pelota o entonces era parte de su identidad si era bueno jugando no era bueno jugando si era buen defensor o si era buen golero o si era buen era un lugar en su grupo era un lugar en el recreo si lo elegían primero o no era un lugar en el en el barrio era un lugar en su familia tipo no no sabes cómo le pega yo qué sé no sé pero cuál es la identidad que se valora en los grupos de referencia de este niño por ejemplo la pertenencia es sumamente importante y capaz que los círculos de pertenencia y de identidad estos otros sistemas que no es solamente jugar es jugar en red lo capitalizan y lo utilizan muy bien sin tú hacer demasiado esfuerzo y además hay un es como no es democratizador pero pero muchos niños que por ahí tenían habilidades distintas los integra ahora para mí una de las claves es el propósito o sea porque la identidad y el sentido de pertenencia a nosotros como entrenadores o como maestros o como pongamos diseñadores de experiencias nosotros podemos decir a ver estamos asegurando que esa motivación esté estamos asegurando que esos sentimientos estén que esa conexión esté y después está el propósito que el propósito lo trae cada uno de nosotros cuál es el propósito de ese niño es genuino es de él o de ella es responde al propósito o al reflejo de su padre está huyendo de algo al ir o está queriendo una valoración extrínseca que no es personal la cultura del club o la identidad del club o del cuadro es acá jugamos los mejores acá ganamos todos ojo hay cuadros que esos van a dialogar con el propósito de los que quieren ganar de los que quieren ser un jugador de determinadas características porque esa es su identidad y su personalidad no todos los lugares son para todo pero por ahí es otro que su propósito es otro entonces creo que ni desnatural ni desnaturalizar la cultura del lugar pero si entender que estos tres elementos la identidad la pertenencia y el propósito juegan un papel y eso es extrínseco así es fútbol rugby palomano ajedrez el tema es que dialogue con uno y en eso creo que tenemos que ser como que muy honestos los adultos que nosotros llevamos nuestra propia identidad sentido de pertenencia y propósito a los lugares y bueno y tener bien claro cuál es la cultura cuál es la cultura del lugar y abrazarla me parece buenísima y te quería te quería preguntar porque estamos hablando de de diseñar experiencias de alguna manera ¿no? y estamos hablando de bueno de en cierta manera de de cómo se siente la gente no solamente de de lo que puede haber en el en el en el en el programa eh pedagógico de los contenidos que hay que hay que aprender ¿no? que tienen que estar presentes que eso entiendo que no sé ya me lo contarás si eso tiene que existir no tiene que existir cómo tiene que existir ¿no? sino también de de cómo se siente la gente en ese en esas experiencias que se diseñan ¿no? ¿cuál es el lugar de 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 las emociones en en el proceso de de aprendizaje? el lugar de las emociones las emociones y eh eh y cómo nos sentimos cómo nos conectamos con eso para empezar abre o cierra nuestro cerebro o sea que no podés no hay nada más voluntario que aprender no podés aprender involuntariamente nada eh teníamos esta cuestión de que la letra con sangre entra bueno sí pero a los palazos y eso fue una época que ya pasó eh yo volviendo un poco a lo que tú decías es eh es generar experiencias y también es generar los entornos para que esas experiencias puedan conectar y ahí hablamos un poquito del tema de la de la cultura eh yo volviendo al tema de los contenidos mira te quería compartir contigo una experiencia que yo conocí de una eh emprendedora social en Chicago que ella era de los barrios complicados los barrios complicados de Chicago no se andan con chiquitas ¿no? o sea fallece gente todos los días y ella lo que le habían dicho ella era de una universidad muy prestigiosa eh y ella lo que le habían pedido era si no podía hacer alguna estrategia para que los centros comunales que vendrían que eran las bibliotecas no pudieran atraer toda esa muchachada le decían que estaba en la calle todos esos chicos que estaban todo el día jugando al básquet y que no ya habían se habían ido de los centros educativos y que era muy arriesgado porque andaban siempre en pandillas y en el tráfico de drogas y bueno y eso generaba mucha inestabilidad en los barrios de estos barrios de Chicago muchas muertes y bueno y entonces ella dijo bueno y a ver yo cómo voy a convertir estas bibliotecas y cómo voy a traer estos chicos que están todo el día en la calle acá entonces se fue a donde jugaban al básquetbol donde se pasaban horas es un poco lo que vos decís tipo onda che pero esta gente se pasa horas nadie les dice para ir van solos y qué es lo que pasa ahí y ella se sentó y empezó a ver de que una de las cuestiones es que era bastante claro qué era lo que tenían que aprender y había una secuencia o sea primero tenías que picar la pelota una vez después dos veces después tres veces después poder caminar y picar la pelota después poder caminar picar la pelota tirar un aro y así sucesivamente o sea que para todos era bastante claro qué era lo que había que aprender cuál era la secuencia en la cual tenían que aprender y cuáles eran los criterios de éxito y después cada quien le imprimía sus propias estrategias para poder aprender eso su propio talento su personalidad y le iba sacando y iba construyendo identidad con ese grupo que se sostenía en el tiempo que hoy era para ayudarte y mañana era para complicarte que hoy era contrincante y mañana era el que te apuntalaba para que puedas lograr algo más allá de lo que podías lograr solo y ella dijo esto es una muy buena analogía si yo la pudiera llevar adentro de estos lugares que fue lo que ella hizo entonces hizo radios, podcasts mezcladoras de música y los atrajo con eso con la misma filosofía y con las mismas estrategias de cómo se aprende un deporte entonces cuando hablamos de educación de cuestiones más académicas como podemos hacer más académicas a nivel más fundacionales como decir cuáles son las bases para poder desarrollar habilidades cognitivas superiores para poder hacer cálculos para que mi cabeza se acostumbre a hacer estrategias o para que hoy le pego a la pelota pero mañana armo una estrategia en donde combino no sé la alimentación con el rendimiento con este con lo otro voy complejizando mi entendimiento eso ha evolucionado en lo que tiene que ver con progresiones de aprendizaje en las expectativas de logros claras y evidenciables por los alumnos para ponerte un ejemplo bien claro los libros antes se decía bueno esto es para 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años pero yo me encuentro en escuelas rurales niños de 12 que leen como un niño que supuestamente tiene 6-7 años y obviamente ese niño de 12 no quiere ir a leer el libro que dice 6 años ahora si vos se los nivelás que no importa cuál es tu punto de partida uno rojo uno amarillo uno na 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 y vos decís cuando estás en el rojo sos capaz de hacer esto hacer esto hacer esto cuando estás en este hacer esto cambia totalmente porque no hay un prejuicio sobre tu punto de partida no hay un prejuicio si vos podés hacer el gol de pelota parada o no podés hacer el gol de pelota parada vos sabés que en este momento vos te sale la pelota al ras y bueno y yo que sé pero no te dicen pateás como un nene de 5 años porque si vos te dicen que pateás como un nene de 5 años ¿qué haces? me voy a jugar al Fortnite no pateo más no pateo más soy arquero no sé hasta que vengan los que verdaderamente entrenan al arquero y decís ah no bueno listo juego otra cosa y hay una frase de una amiga que a mí me parece fantástica que es una escritora que es disléxica que es un taller que nosotros vamos mucho con los maestros que dice todos merecemos disfrutar de hacer cosas que no nos salen bien y a mí me parece fantástico porque es tipo sí posta porque yo no puedo cantar si canto horrible pero me canta o bailar o lo que sea los deportes deberían tener la misma filosofía y en eso es en donde me gustaría eventualmente traer esta experiencia de este director de escuela en Nueva Zelanda que él era el jugador profesional de rugby y trajo una metodología muy sencilla para responderte a ti a esto de que cómo se traduce el deporte a las aulas y las aulas al deporte cuáles son las enseñanzas y los aprendizajes de uno y de otro que son tan complementarios y que son parte del mismo diálogo digamos vos sabés que sacaste yo tengo me había hecho yo no te conté no me hago no tengo guión para hacerme pero estudio un poquito especialmente cuando cuando voy a hablar con una persona con tanta trayectoria y tanto tanto conocimiento en su campo como tenés vos intento documentarme un poquito ya me apunto unas preguntas acá para no parecer para no parecer muy tonto ¿no? y empezaste a hablar de un montón de cosas que yo tenía apuntadas acá porque te quería preguntar acerca de de si existen procesos lineales de de aprendizaje ¿no? porque en fútbol eso existe aún de decir los chicos de entre 5 y 7 años tienen que aprender tales contenidos los chicos de 7 a 8 tienen tal y así ¿no? vamos construyendo o se espera que se construyan esos procesos como de de bueno a los 10 años le tenemos que hacer una prueba de si sabe conducir con las dos piernas si si no sabe no sé qué pasará pero pero bueno se supone que que está mal ¿no? y te quería preguntar por eso ¿no? de si si esos procesos secuenciados ¿no? en el tiempo existen o deberían existir en aprendizaje en general sea de lo que sea ¿no? sea de aprender una habilidad cualquiera ¿no? si esos procesos secuenciados y de alguna manera lineales existen y y si si son si existen si son iguales para todos o el proceso de cada uno varía en función de las variables que sea mira hay metodologías distintas y por ejemplo Montessori no te daría la misma respuesta que Waldorf no te daría la misma respuesta que que el sistema inglés o no te daría la misma respuesta a lo que voy es que es una muy buena pregunta y es una pregunta que está abierta la segunda es que lo bueno de eso y la causa de eso es que todos aprendemos de manera diferente por lo cual es muy probable que Montessori Waldorf todos los que inventaron sistemas los inventaron mirando mucho a cómo aprenden los niños que creo que eso es lo más importante es cómo aprenden o sea y tener bajo la manga la mayor cantidad de metodologías posibles para poder ir aplicando para ver cuál es la que lleva a ese niño del punto donde está al próximo entonces la secuencia lo que debería saber es cuál es una progresión de aprendizaje justa y ser lo suficientemente flexibles para cuestionar esa progresión de aprendizaje con la misma intención que uno estaría dispuesto a valorar si esa persona sigue esa progresión o no ¿qué quiero decir? que tanto el instrumento o la herramienta con la cual nosotros estamos observando tiene que ser cuestionada al igual que como estamos observando a quien la está a quien la está digamos no sufriendo pero digamos a quien es observado a través de ella entonces para ponerte un caso concreto hay un niño que no puede llevar la pelota con las dos piernas o que está teniendo dificultades en poder esquivar los conos o que está teniendo dificultades así como de una habilidad pero por ahí es un niño que tiene muy buen instinto para pararse en la cancha para como no tiene la habilidad de conducirla si puede tener una gran habilidad como pivot entonces en vez de ser ese que anda bárbaro haciendo un montón de dibujos pero no la pasa porque lo que le divierte es hacer los dibujos por ahí este otro tiene el rol de recibir y tiene una muy buena visión perimetral de decir dónde la voy a colocar porque yo sé que la tengo que colocar rápido porque si no me la sacan porque yo no tengo la habilidad de hacer esto de hacerlo otro entonces su rol no es ese pero por ahí su progresión de aprendizaje también se tiene que adaptar a que esto por ahí no le sale tan bien pero en esto otro si avanza entonces las últimas tendencias son que esas progresiones de aprendizaje son multidimensionales o sea vos tenés diferentes dimensiones en donde estás viendo esas progresiones eso hace que tanto tú como entrenador y tanto yo como aprendiz digamos podamos ver en dónde están mis fuertes y en dónde están mis debilidades al hacer eso yo desde mis fortalezas puedo avanzar en mis debilidades y sin duda me genera mucho más confianza porque si no lo único que hago es o no conduzco bien o no esquivo el cono o no escribo la letra clara o no me acuerdo cuáles son las fechas de las batallas o las multiplicaciones no me salen o y eso es lo que está mucho más abierto es en dar una mirada mucho más evidente y mucho más abarcativa de cómo somos como aprendices y dónde están nuestros talentos y dónde están nuestras dificultades que es muy diferente a decir bueno que cada quien vaya aprendiendo medio como como le va saliendo bueno vos vení y anda probando no no es una cuestión de estos son los diferentes recorridos vamos a conocerte y a conocernos como aprendices en tus talentos porque ninguno de nosotros sabe cómo aprende hasta que empieza a tratar de aprender algo y de las primeras cosas que para mí hay que desfenestrar es soy burro a mí la matemática no me sale yo en el deporte soy horrible o sea esos grandes titulares creo que eso sí si tus alumnos tus entrenados tienen muchas frases de esas hay que ir a observar porque hay algo de la propuesta que no que no está funcionando ayer en la tele con esto redondeo para mostrarte la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen en las inferiores hablaba una propaganda en ESPN estaba mirando básquet y decía que el 80% de las mujeres líderes hicieron deporte de pequeños mirá que bueno y creo que en eso el deporte es sumamente formativo y puede ser también muy destructivo por lo cual ese diálogo entre como vos me preguntabas este cómo llegaste a ser quien sos o cómo hay un momento en la vida de todos que puede haber ocurrido de maneras insólitas que uno dice mira cómo podía mira cómo ganamos y el deporte te ofrece un montón de escenarios posibles para poder conocerse a uno mismo y conocerse con los demás eso es absolutamente fundamental y esto que estabas comentando bueno yo a lo mejor tiene que ver con autoconocimiento con yo irme conociendo y con el papel del maestro o del entrenador que en lugar de ser una visión única y cerrada tiene que estar abierta a las múltiples posibilidades y atender a las posibilidades que va teniendo cada jugador jugadora cada alumno esto tiene que ver yo lo conecto no sé vos qué pensás yo lo conecto con dos elementos que para mí por lo menos en el ámbito del juego del fútbol y seguramente del aprendizaje también son importantísimos que son la sostenibilidad y la creatividad es decir yo primero desde mi lugar qué es lo que puedo aportar conocerme a mí mismo ir descubriendo mis posibilidades para poder seguir jugando a esto y para poder seguir aprendiendo y eso también se puede extrapolar a un lugar en la sociedad cuando seamos más grandes bueno yo qué aporto y cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades donde están mis oportunidades para seguir creciendo y para seguir evolucionando y para seguir contribuyendo desde otros lugares desde otras posibilidades y en el equipo todos contribuimos desde nuestro lugar todos contribuimos de maneras diferentes todos contribuimos desde nuestra singularidad a un proyecto común y eso me parece que es interesante y que el deporte te lo puede hacer ver de una manera mucho más tangible a lo mejor que otros ámbitos porque en un equipo de fútbol está muy claro o tenemos que ir ayudándolos a que ellos lo descubran ¿no? quién es el que regatea bien quién es el que ataja bien quién es el que cabecea bien en qué yo soy en qué yo soy bueno ¿no? y en qué puedo ir contribuyendo al equipo y lo relaciono y lo relaciono con la creatividad con bueno estas son mis posibilidades ¿no? a partir de estas posibilidades y a partir de una idea general de bueno de los constreñimientos propios del juego y los constreñimientos propios de jugar en este equipo ¿qué puedo ir creando? ¿qué puedo ir imaginando diferente que hasta ahora no habíamos visto? yo no sé si eso en el ámbito de la educación en las aulas es algo que también existe o ¿qué podríamos traer de las aulas a ese proceso que va ocurriendo en la cancha? mirá es creo que de lo que trae el deporte es que uno aprende haciendo y creo que en la educación tendría que ser lo mismo uno tiene que aprender haciendo probando intentando cuando vos hablas del entrenamiento tiene que ver bastante o se me viene a la cabeza algo que es repetitivo y en educación hay algo que es como del famoso machaque o repetitivo pero son aquellas cuestiones que son invenciones humanas digamos como la numeración o como las letras o como lo que sea pero después ¿qué hago con eso? ¿cómo juego con eso? ¿cómo combino eso? ¿cómo lo uso para poder llegar a lugares que antes no podía llegar? porque en definitiva el aprendizaje es habilitante así como el no aprendizaje es limitante el aprendizaje es expansivo y es un beneficio vivimos mejor no solamente por lo que ganamos o dejamos de ganar a nivel monetario por las carreras que uno tiene o qué sé yo porque eso es muy relativo mucho más en el mundo de hoy tiene que ver con otra cosa tiene que ver con como decís vos tener la creatividad de irte inventando de que la vida sea genuinamente tuya de poder tomar decisiones que te acompañen en todo momento a que eso que tú estás viviendo es lo que tú querés estar viviendo en muchísimos planos distintos y ahí en eso que vos preguntabas de cuál es el diálogo entre la cancha y el aula nosotros hace cuatro años nosotros desarrollamos un proyecto junto con como decía te comentaba yo vivía en Nueva Zelanda y yo tenía yo tengo tres hijos tengo uno de doce ahora uno tiene doce la otra tiene diez y el otro tiene cuatro el de doce varón como muchos varones entran a la escuela que en Uruguay es muy femenino o sea la mayor parte de las maestras son mujeres las directoras son mujeres la profesora de esto y de aquello son mujeres y tenemos otro código tenemos otra forma de hacer tenemos otra forma de entender y en otros sistemas en donde la educación es más equitativa o es más abarcativa hay mejoras remuneraciones y por ende hay más hombres dando clase lo cual yo me di cuenta en Nueva Zelanda que para los niños es absolutamente fundamental porque leen la parte del movimiento o la parte que son cuestiones propias de la naturaleza del varón que nosotros las mujeres no la podemos decodificar de la misma forma la necesidad de movimiento la necesidad de no sé hasta los juegos en el recreo que para nosotros pueden ser de lo más revoltoso para ellos es una necesidad natural el poder jugar de esa forma esto te lo traigo a colación porque en esta escuela mi hijo tenía temas que no se quedaba sentado en la silla y que no agarraba bien la tijera esos eran los dos sus dos principales pecados capitales a los seis años no hacía no hacía la fila siempre quería ser el primero en la fila hacía zancadillas en el fútbol no agarraba bien la tijera y no se quedaba sentado en la silla más de diez minutos esos eran sus pecados capitales a los seis años con los cuales nosotros terminamos en psico esto y psico aquello seis años tenemos un niño problema llegamos a Nueva Zelanda esta era una escuela pública su director se llama Bruce Jepsen él había sido profesor había sido jugador profesional de rugby él es maorí y su escuela era una escuela de contexto como en Montevideo podría ser Carrasco Norte para que hagamos una idea y él había logrado en su escuela con tecnología y con deporte cambiar totalmente los supuestos resultados que una escuela de las características de su alumnado tendría que tener o sea bajos y tenían todos unos resultados imponentes y era una escuela certificada por Apple y toda la historia él los tres principales pilares era el primero es la identidad tenía una gran frase al principio de la escuela que decía primero conoceme después enseñame por los cuales todos los maestros tenían que conocer a los alumnos no a sus alumnos a todos los alumnos porque en eso la cultura por eso hablábamos de la cultura de los equipos o de los clubes la cultura era de que bien de comunidad como los maoríes o sea eso de se necesita una aldea para criar un niño bueno eso ningún maestro podía decir ay no pero no este alumno que se está peleando con este otro no pero esto es el alumno de fulano yo mejor me devuelto y sigo tomando té ese alumno es tan tuyo como de fulano y la forma que hacía esto era una de las cláusulas que es los contratos de los maestros era de que ellos tenían que ser profesores también de algún deporte no importaba si ese maestro nunca había practicado ese deporte o no sabía mucho de ese deporte por ejemplo había una profesora que era de canto o de música que era profesora de básquet de el cuadro de mi hijo que mi hijo tenía seis años ¿qué sabía de básquet la señora? nada que hay que picar la pelota hay que meterla dentro del aro y obviamente aquellos deportes y después los padres que querían voluntariamente ser coaches de los equipos también nos podíamos postular y el principal objetivo era que los niños pudieran jugar antes de los nueve o diez años a la mayor cantidad de deportes posibles y obviamente en una escuela pública no tenían recursos entonces bueno yo fui profesora de hockey después lo otro era que era mixto hasta los nueve años niñas y varones juegan juntos entonces en el caso del rugby por ejemplo hay una cosa que se llama el ripa rugby y se ponen unas cintas atrás etcétera con esto que te digo el objetivo de este director era que todos los maestros conozcan a los alumnos en ambientes en entornos de aprendizaje diferentes porque por ahí el niño que en su aula es muy distorsionador capaz que es el capitán del equipo en una cancha y solamente puede entender en qué condiciones y en qué contextos ese niño saca esas habilidades de movilizar a los demás mientras en otro ambiente disrumpe a los demás si lo puede ver en otras circunstancias del otro lado los niños al ver a sus maestros en una situación que muchas veces no la van a manejar o sea que los niños saben más de básquet o de críquet o de lo que sea que están jugando más que los maestros cambia totalmente la alianza entre ellos dos para aprender entonces en un momento sos maestro y en otro momento sos alumno ahora la cultura de equipo de respeto de vínculo con el contrincante de vínculo con los compañeros esa pauta la da el adulto y se generó una cultura sumamente interesante nosotros hicimos una charla acá en Montevideo en un equipo de rugby precisamente para hablar sobre todo del tema de los varones y cuánto tiene que aprender el aula de clase de lo que ocurre en las canchas para verdaderamente conocer estos varones que muchas veces son etiquetados y cuando llegan al liceo tienen una desconexión absoluta con el liceo y con el colegio y bueno y tenemos uno de los índices de digamos de deserción más altos de América Latina acá en Uruguay entonces bueno esos son los diálogos que me parece que tienen que ser mutuos porque el proceso es el mismo porque la persona es la misma no se separa en ahora juega el fútbol y ahora es esto es la misma es la misma persona Cecilia te agradezco muchísimo por tu tiempo la verdad que me lo pasé genial espero que que tú a pesar a pesar de no sé si no se dieron cuenta Cecilia está un poco resfriada y aún así tuvo la la amabilidad de conversar conmigo así que te lo agradezco muchísimo el trabajo que haces me parece increíble me parece alucinante y y te deseo bueno muchísimas gracias este bueno y a dónde nos vamos a ir a dónde dónde trabajas dónde estás que que movés niños qué es lo que haces yo soy entrenador de fútbol y ahora me me toca estar acá en en Nashville en Tennessee en los Estados Unidos estoy acá desde hace un par de meses y y nada al final haciendo haciendo de entrenador la mayor parte del tiempo a veces hago de de no sé si conductor o qué es esto que estoy haciendo ahora de de podcast y y también como te comentaba ¿no? he dado vueltas por lugares muy parecidos a los tuyos ¿no? y y me he dado cuenta que 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 sé que sé muy poco de de lo que se supone que tengo que saber mucho o de lo que la gente espera que sepa mucho porque claro como soy entrenador debo saber un montón y y sí me he dado cuenta que que a lo mejor hay cosas áreas en las que sé más que las personas eh estándar ¿no? que no se dedican a esto pero que hay otras áreas en las que no no sé nada y de ahí surge la la inquietud de de crear con con Pedro con con bueno un gran amigo brasileño crear nuestros podcast crear pantalla en posicional en portugués salir y disfrutar que acabamos de empezar en castellano y tener conversaciones como esta primero para para aprender nosotros no somos altruistas ni somos eh ni somos filántropos lo hacemos para aprender nosotros pero después compartirlo con con el que lo quiera escuchar porque porque me parece que 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 necesitamos a veces los entrenadores un empujoncito y somos esa gente muchas veces que seguro le pasa al maestro también que siempre se tiene que estar preocupando por cómo están los demás eh y por la la formación y el desarrollo de los demás pero muy pocas veces te preguntan a ti cómo estás y muy pocas veces hay gente que se preocupa por tu desarrollo entonces me pareció nos pareció que que es una buena idea tener conversaciones como estas y como te comentaba al inicio aquí hemos tenido arquitectas eh psicólogas hemos tenido filósofas eh hemos tenido personas de ámbitos que a priori no tienen nada que ver con el fútbol pero como el fútbol es tan multidisciplinar y tan transversal y tan multidimensional de alguna manera siempre acaba teniendo una alguna relación con el fútbol porque el fútbol no es solamente la parte técnica ¿no? en el fútbol hay hay metodología hay pedagogía hay una parte hay una parte humana eh entonces sí que hay una hay un hay un tronco ¿no? una raíz de conocimientos técnicos ¿ok? que eso es muchas cosas que son ciencia y sí hay que aprenderlos pero después hay otras partes que son de de habilidades que no tienen nada que ver con lo técnico ¿no? y que a lo mejor pasa mucho de gente que como jugó al fútbol en algún momento de su vida en algún nivel ya sea profesional ya sea eh juvenil eh cree que está preparada para ser entrenador de fútbol y para ser un maestro para ser un profesor para estar a cargo de 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 un grupo del desarrollo de un grupo de personas y no sé para mí eso es el equivalente a decir no como yo fui alumno en la escuela puedo ser maestro sí tal cual me parece que es es más o menos igual de 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 loco ¿no? y de bizarro entonces bueno para eso creamos salir y disfrutar bueno no pero ahí está el gran sabio que dice solo sé que no sé nada y creo que eso es este nada la humildad eh y la curiosidad son las grandes bases para para ser maestro y y cuando a uno lo ven y lo escuchan este nada más noble me parece que devolver el respeto de esa atención y como vos decías de que te están dedicando ese tiempo de su vida a dejarse llevar por ti de que de que seas la mejor construcción que puedas ser ¿no? así que nada para mí es un un gusto este haber estado acá conocerte saber que estás en eso este y seguro vas a dejar huella en un montón de gente así que muchas gracias por por la nota y por el contacto seguimos seguro que nos vamos a encontrar en Nashville avísame a donde vas después que seguro que voy a terminar en algún aeropuerto en algún aeropuerto nos vamos a cruzar seguro que sí Cecilia muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos a vos y a todos tus proyectos porque realmente son proyectos que persiguen tener un impacto positivo en la vida de muchas personas y y eso me parece me parece muy noble y y y son son proyectos que que hay que destacar así que nada te deseo lo mejor y te mando un saludo enorme a la distancia muchas gracias chau chau muchas gracias a todos esperamos que que les haya gustado este este nuevo episodio de salir y disfrutar y y nos vemos en la en la próxima un gran abrazo un saludo enorme un saludo enorme un saludo enorme un saludo enorme un saludo enorme